Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe como Grego, 20 años seguimos invicto en esto yo soy Diego, en la copa del 86 reventando la ley, no hay defensa que pueda conmigo Baby la otra la dejé por piki, me en una caravana y dice mira ya va Nikki La baby en Miami, toda le puse su iki, OG como Mickey Tengo una cubana y a esa yo le digo kiki ya me dice do you love me Pero cuando esta horny pide que ese booty con el mío se lo adorné Y una colombiana le saque la visa y se vino con una mina pa' mi socio visa El misa la soltó, hizo no cabrón, la baby lo trombo y se enamoró Me llamaron para mal y esta vaina se jodió, el tono entre la mata, el que la mata soy yo Tanto hielo frío de este lado, esta movie que estas viendo es doble tanda Blanco y negro ustedes son oso panda, medirte con el radio quien te manda No te ofenda pero no tengo agenda, para gente como ustedes estoy buscándome el dinero Todos los días como yo busque a Kenba, yeah Cada vez que piso una cabina el beat y el micrófono tiembla El primero de Puerto Rico que rapea con el visa Sacamo este tema, swipe up para arriba, deslizan Fumando violeta, más violeta que la cabeza de Frieza, yeah Yo soy de la H pero no la H que esta en mi camisa Primero la H, después va la U, después va la M, la A, C, A, O Yo soy de la H, no la de Travi, yo tengo la salsa proguesa Si me avisa cinco estoy porque sabe como soy Sus gatos no le dan, entonces me llama y voy Pide que le haga de todo, todo Mientras yo me pico otro coco, 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 coco Si arranco el toque rock, mientras fuma en el baile la rompe Le doy un peso pa' que ella se monte Sin saber por que no tiene compes, eh Todo desde tracera hay una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche las sogas brillan Toda la turra entreviste que llegó el que más le mete Nos cruzamos por las redes, pero nos fuimos al garete Mi combate siempre activo Migo 24-7 siempre donde no hay tet Hola 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 What's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she texting for the Addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet No ratchets, no snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola What's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she texting for the Addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet No ratchets, no snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola Buenas noches Yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto Pero con todo respeto Ya llegó la hora que llegue con un golpe Tengo buen error cuando quiero lo que se antoje Quiero dinero pa' que los haters se enojen Soy de San José como los tigres del norte Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe Hola What's happening? El visa la soltó Pero el Gotti la agarró Ya la pista la partió Endo, endo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia del lápiz Como Kendo Vamos pegando Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami yo soy el Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien Club prende María Si no lo tiene natural yo le pago el plastic Me toca a ti de alocación solo pa' darte el castillo Baja slow cuando suena el tempo En la calle no se nieve Me toca a veces mi flow Acha ¿Cómo era la otra parte, visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó, la miré y no fuimos Mi sala soltó, pero el joven la agarró Ya la pita la partió, endo, endo